Yeah, we're on the beat Domino los terrenos Cuando me aburro de dominar en el juego Voy a otro hermano para alzarme el primero Para hacerte el primero hermano que me cuenta Es que no lo entiendo si tu level siempre ya es una mierda Ey yo, hermano con mi barrio no te metas nunca Porque mi barrio va a ganar y tu eres un hijo de puta Soy un hijo de puta, la más puta del hip hop Soy un hijo de puta hermano sin tener la block Es cierto mi hermano que no aumenta mi level Porque un aseo no puede ver el level got Eres una puta para ser siempre sincero Eres una puta te follo y encima llevo dinero por supuesto Que siempre lo hago en el momento sin remordimiento Y gano siempre con sentimiento Bueno, al menos le pones sentimiento Pero me da igual, fallaste ese intento Tu le pones sentimiento y se que mejorarás Y tienes dinero porque en el cajero dormirás En el cajero dormiré, que me cuentas tu joder Dormiré y a la par hermano con mis colegas, mis friends Ellos para que la apartan una y otra vez Si no gano yo, gana pollo Raúl o LKT Me da igual quien gane joder Porque yo me alegro de que en la I se incremente el nivel Yo no soy un egoísta, yo no pienso en Andeser Yo pienso en el colectivo que yo siempre apoyaré Siempre apoyarás, pero al tonto siempre lo piso Que va a sacar un tema que va vestido de bautizo De verdad, es que tú quieres siempre sonar Una tema de mierda hermano que no vamos ni a excusar A ver, ya te cuento hermano que eres una mierda Ahora me has cabreado, ahora sentí alerta Hermano creo que no me ganas ni aunque te esfuerzas Yo te he hecho agua bendita y tú me pides boca abierta Eh, que me cuentas si yo siempre gano en ámbito No eches agua bendita a uno que siempre es muy satánico De verdad, porque estoy como una puta cabra Para que lo entiendo no hablas Suelto buenas palabras Sueltas buenas palabras, eso es cierto, en fin Sueltas buenas palabras a la gente de aquí Sueltas buenas palabras o no dices palabrotas Pero las buenas palabras no te hacen transmitir ¡Desde este tiempo! ¡Viva para el nuevo batallón de Atragos! ¡Muy buena batalla entre la armonía de Ester! ¡Nunca desespera en su batalla! ¡Ahora sí! ¡Público! Yo la voy a leer, yo la voy a leer ¡Benedicto en 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Vale! ¡Tenemos la primera réplica del día de hoy! ¡Así que ya lo saben! ¡La réplica vamos 4x4! ¡Cuatro intervenciones a sangre! ¿Quién empieza? ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales! ¡Vamos dale duro! ¡Inicia quien termina! ¡Inicia el señor Ángeles! ¡Responde el señor Salmo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Para apoyar a los pies! ¡Vamos a la réplica! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Como dicen! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eh cabrón! ¡Yo puedo ya hacerte una buena contestación! ¡Por tu asos en la vida estás pidiendo perdón! ¡Pero la cura no te la va a dar creer en la religión! ¡Eh! ¡Es que no lo entiendo! ¡Que me estás contando! ¡Tu madre no te quiere y por eso la estás abandonando! ¡Hermano! ¡Yo no abandono! ¡Por eso yo hoy te digo! ¡Hermano! ¡Nunca puedo abandonar amor al hijo! ¡Hermano! ¡Porque gano en el inicio! ¡Yo no abandono a mi madre! ¡Yo no abandono el principio! ¡No abandonas el principio! ¡Pero que cojones! ¡Si lo madre no abandono al hijo porque el centro es de menores! ¡Que me estás contando! ¡Siempre los patrones manda huevos hermano! ¡Que me digas son condiciones! ¡En la escena de Mallorca tu ya eres un excremento! ¡Porque yo te gano hermano ni siquiera lo intento! ¡Estás diciendo mi hermano de centro de menores! ¡Pero el rapero menor se está colocando en el centro! ¡Muy típica! ¡Muy típica cabrón! ¡Por eso no le entiendo hermano que me cuentan el patrón! ¡En el centro si puedes estar tu cabrón! ¡Pero un centro de Iniesta hermano siempre ha acabado en gol! ¡Gol! 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 ¡Esta fue la primera réplica del día de hoy! ¡Público me van a ayudar! ¡S En 3, 2, 1, ¡se lo lleva el señor Zarmu!